El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, se reunió este jueves con integrantes del Sindicato Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento Capitalino. Durante la reunión, el abanderado intentó persuadir a los trabajadores para sumarlos a su proyecto de gobierno. Hernández Fraguas, quien de 2007 a 2010 fungió como edil de la capital oaxaqueña, sostuvo que el arranque de su campaña ha sido satisfactorio para sus aspiraciones. Hoy con el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Gobierno Municipal vamos a platicar con ellos, están en su asamblea, nos hicieron el favor de invitarnos, vamos a platicar con ellos, a platicarles nuestras propuestas. Asimismo, el abanderado pormenorizó los ejes en los que se basará su administración en caso de ganar los comicios del 5 de junio. Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es convencer a la gente para que salga a votar, y ya que salga a votar, pues estar muy pendientes de cómo vamos a integrar un gobierno. Cada quien tendrá que hacer lo que le corresponda, ojalá y todos lo podamos hacer en un ambiente de civilidad. Pese a ello, se negó a hablar de los competidores a los que afrontará en las elecciones en busca de mantener al PRIM a la cabeza del municipio capitalino. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.